Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a verificar nuestra entrada anterior en Facebook y también vamos a analizar las acciones de Bank of America en gráfico semanal, diario y en 15 minutos. Bueno, veamos qué pasó con nuestra entrada de la semana anterior en Facebook. El valor abre a la baja, tuvo un repunte al ciste en un primer momento para luego caer con mucha fuerza, llegando a nuestro segundo objetivo ubicado en 61,40 a las 19.15 horas central europea. La entrada en corto estaba planificada en 62,69. Veamos ahora las entradas de Bank of America semanales del día 25 de febrero de este año, en donde teníamos nuestra entrada en largo en los 17,43, llega exactamente al primer objetivo planificado que estaba en 18, si podemos ver aquí que se ve que justo llegó a los 18 y dio la vuelta, y actualmente se activó nuestra orden en corto. Esta entrada fue colocada el 25 de febrero y se llega al primer objetivo el día 16 de marzo, prácticamente tres semanas más tarde. Y actualmente hubo un gap y estaría en busca de nuestros primeros y segundos objetivos del día 25 de febrero. En el gráfico diario vemos que la entrada se activa el día 5 de marzo, llegando a nuestro segundo objetivo el día 6. Luego se activa el día 10 de abril, la entrada en corto, llegando al primer objetivo el día 11. Y estos últimos días, el 25 de abril para el día 26, abre con un gap, superando el segundo objetivo planificado. Veamos ahora el análisis semanal para este valor para los próximos meses. Bueno, analicemos ahora la situación de este valor. Tanto el momento como la aceleración se encuentran en negativo. El precio está por debajo de la media móvil. La entrada en largo estaría por encima de los 16,69, buscando como primer objetivo los 17,50 y como segundo objetivo los 18,40 centavos por acción. Y la entrada en corto estaría por debajo de los 14,83, buscando un primer objetivo de 14 dólares por acción y un segundo objetivo de 13 dólares con 10 centavos por acción. En el marco diario tendríamos, bueno, esta es una estrategia más agresiva que las anteriores, ya que la entrada la vamos a tener en una barra squad. Esto significa que hay mucho volumen operativo, por lo que el precio no puede caer mucho más allá. Iría a buscar los objetivos que estamos planificando por acá. Pero tanto el momento como la aceleración aquí se encuentran negativos. La diferencia con el marco semanal es que el oscilador de momento está por debajo de cero. Y en el marco semanal está por encima de cero, pero disminuyendo. Y el precio por debajo de la media móvil. Entonces la entrada en largo estaría por encima de los 15 dólares con 42 centavos, buscando un primer objetivo de 15,80 y un segundo objetivo de 16,30. Y la entrada en corto estaría por debajo de los 14 dólares con 83 centavos, buscando un primer objetivo de 14,45 y un segundo objetivo de 14 dólares por acción. Que en este caso coincidiría con el valor del primer objetivo semanal que hemos colocado. Veamos nuestro marco temporal intraday. Tanto el momento y la aceleración se encuentran en positivo, en este caso el precio está por encima de la media móvil. La entrada en largo estaría por encima de los 15 dólares con 30 centavos por acción, buscando un primer objetivo de 15 dólares con 50 y un segundo objetivo de 15 dólares con 80. La entrada en corto estaría por debajo de los 15 dólares con 9 centavos, buscando un primer objetivo de 14 dólares con 89 centavos por acción y un segundo objetivo de 14 dólares con 60 centavos por acción. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos encontraremos el próximo miércoles para el próximo valor del día. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!